Él está aquí Das vida a lo que estaba muerto Dijiste a Lázaro, sal fuera Me diste corona el lugar de muerte Tu sangre borró mi maldad libre Soy, alguien puede decirlo hoy Libre soy Yo lo creo Si lo crees levanta tus manos Porque el que es la resurrección y la vida Entró a ese lugar Créelo Das vida a lo que estaba muerto Dijiste a Lázaro, sal fuera Me diste corona el lugar de muerte Tu sangre borró mi maldad libre Libre soy Dos o tres que lo crean Necesito a alguien que crea Libre soy Que puedes ser libre de él Y las cadenas fueron rotas Cristo la muerte besió Él besió No ha perdido No ha perdido la batalla La tumba no le resició ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? Vamos a escribiros, alegría Las cadenas fueron rotas Las cadenas fueron rotas Las cadenas fueron rotas Las cadenas fueron rotas Cristo la muerte besió Él besió Él besió No ha perdido No ha perdido una batalla La tumba no le resició Oh, 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 oh ¿Cuántos creen en todo el Señor? Entrevira los huesos secos Entrevira los huesos secos Cristo resucitó El velo errascó La tumba está vacía Y ahora libre soy Cristo resucitó El velo errascó La tumba está vacía Y ahora libre soy Su sangre derramó Por humil pecador Su amor fue más allá Y hoy tengo redención Su sangre derramó Por humil pecador Su amor fue más allá Su sangre derramó Por humil pecador Por humil pecador Su amor fue más allá Y hoy tengo redención Y las cadenas fueron rotas Mi Cristo la muerte besó Él venció Él venció Él venció Él venció Él no ha perdido Él no ha perdido Una batalla La tumba 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 No pudo No pudo, no pudo Nadie pudo con él No pudo resistir, no pudo resistir No pudo, no pudo No pudo resistir, alguien puede decirlo No pudo resistir No pudo, no pudo No pudo resistir No pudo resistir No pudo, dígalo No pudo, no pudo No pudo resistir No pudo resistir Señor tú traes vida Lo que estaba muerto Señor tú traes vida Yo resucitaré Señor tú traes vida Lo que estaba muerto Alguien puede decirlo Señor tú traes vida Yo resucitaré Señor tú traes vida Lo que estaba muerto A lo que estaba seco Él trae vida Aleluya Yo resucitaré Yo resucitaré 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 Aleluya Dilo, 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 dilo Yo resucitaré 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 Y lo que estaba muerto Las cadenas Fueron rotas Las cadenas Fueron rotas Efesios 2 Y Él los dio vida A vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados Yo no sé si tú estás creyendo Que tú eres un hijo de Dios Y que tú fuiste comprado Con sangre preciosa Directamente de Él Y de su presencia Si tú lo crees Estás creyendo Que eres herencia de Dios Que eres nación santa Que eres pueblo Adquirido por Dios Aleluya Él te dio vida Cuando estabas muerto En tu delito Y pecado Fue su gracia Aleluya Y esto es para que nadie Se gloríe Aleluya Porque somos salvos Por gracia Yo no sé si tú estás entendiendo Que somos salvos Aleluya Por medio de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Cuando le dan gloria a Dios A Cristo A Cristo A Cristo Es por ti que tengo vida Es por ti que tengo vida Es por ti que tengo vida Y resucitaré Yo resucitaré Yo resucitaré Yo resucitaré Resucitaré Vamos a hacer un plato A Cristo Aleluya Yo resucitaré 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 Yo resucitaré Yo resucitaré Y me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré, resucita en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me levantaré, me levantaré A la luz Me levantaré, me levantaré Me levantaré Se fueron rotas y Cristo la muerte venció No sé tu Dios, pero el mío venció Y el que lo ha perdido una batalla La tumba no le resucitaré Le sirvo a un Cristo vivo Que pelea por República Dominicana Le sirvo a un Cristo vivo Aleluya Levanta tus manos y le crees Levanta tus manos y le adoras A Dios que es resurrección y vida Y me da completa paz Ese es mi Dios